Música Cerca de 20 vecinos del asentamiento humano Los Ángeles se hallan perjudicados por el excesivo cobro del servicio de agua potable facturados por la empresa Seda Chimbote, los cuales se hallan entre 200 y 700 nuevos soles. La ineficiencia de los trabajadores de Seda Chimbote, bien no cumplen con su deber adecuado en hacer la lectura adecuada del gasto de agua a través del medidor, que un promedio mensual el poblador debe consumir 20 metros cúbicos, pero no es el caso, están facturando con 115 metros cúbicos mensuales. En el mes de mayo y en el mes de junio han facturado a unos vecinos con 83 metros cúbicos, que genera pues un incremento al pago, ¿no es cierto?, por el uso del agua, más del mil por mil. Porque si un vecino paga 4.30, no va a pagar 276 en un mes, ¿cuánto ha subido? ¿Cuántas personas están siendo afectadas? Un promedio de 20 a 25 personas. Tenemos tomado el caso, este es el caso de Los Ángeles, que al final, a nivel de la provincia, son miles de personas. Así lo ha dio a conocer el dirigente de esta zona, según Dino Ortega, indicando que este problema se debería porque personal de Seda Chimbote realiza una lectura errada de los medidores, citando el caso de una de sus vecinas, que hasta el pasado mes pagaba mensualmente 4 soles 50 y ahora tiene que pagar la suma de 700 nuevos soles. 4 soles 0.30 centavos. ¿Y ahora cuánto les ha venido el residuo? 276, ¿no? En un mes, al siguiente mes ya no se ha salido 176, o sea, que ha generado en dos meses un gasto más de 200 metros cúbicos de agua. ¿Ustedes han acercado a Seda Chimbote? Le hemos enviado una carta del 31 al ingeniero Yuri Pérez Vivar, dando a conocer este problema. No hay una solución adecuada porque nos vuelven a poner en manos del señor Miguel Nesosud, que es el encargado de medicición de Seda Chimbote. O sea, no nos dan una solución, pero con el tiempo esto va a generar deudas a los pobladores, ¿no es cierto?, impagables, porque los meses van subiendo y van a llegar al extremo de que se corte el servicio, como lo han hecho en la Manzana F el día de ayer. Y así están llegando a los vecinos a cortar su servicio por no cumplir el pago, pero no van a pagar porque es excesivo el cobro. Además dijo que se han acercado a Seda Chimbote para reclamar este abuso, pero sus demandas no son atendidas, por lo que denunciarán a dicha empresa. En ese sentido estamos convocando en el Asentamiento Humano de Los Ángeles a una asamblea y tomar las acciones correspondientes. Vamos a llegar hasta la denuncia legal, ¿no?, por daños y perjuicios al poblador, porque daña uno con el servicio y lo perjudica económicamente. Y vamos a hacer también una carta a la Defensoría del Pueblo, como también a Oxider, dando a conocer el abuso y el cobro arbitrario de Seda Chimbote. ¡Gracias! ¡Gracias!